¡Buenas tardes! Soy guerrera de nacimiento, trabajadora, luchadora, sin miedo, con fuerzas. Y con muchas ganas de salir adelante. Que viva Macarao y Antimano. Que viva Andalle. Que vivan todos los barrios de este país y toda Venezuela. Nada mejor que hacer lo que nos gusta. Trabajar como artistas, descargar toda la energía y dejar todas nuestras emociones en las tablas, en las pantallas. Nos hace grandes. Nada mejor que estar donde quieres estar. He viajado, he estado en todas partes del mundo y nada como estar en Venezuela. Nada como comer en Venezuela. Nada como compartir con tu gente en Venezuela. Quiero a mis compañeros y los respeto. Me cerraron las puertas del Benetur y no me dejaron presentar mi obra de teatro. Porque en todos los hoteles del mundo se tienen orgasmos. Menos en el Hotel Benetur. Soy venezolana. Y aquí me quedo. Y el 14, mi voto es para Enrique Capriles Radonsky. Feliz tarde y que viva Venezuela.